Mis, entonces este trabajo es en parejas, ¿verdad? Ok, mis, gracias. Amiga, vente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás con ella? Ay, qué tonta. Te da lástima, ¿verdad? Es que como siempre nos la pasamos hablando mal de ella. Ay, perdóname que lo escuches de mí, pero bueno, es que es la verdad. Ay, que pensaste que mi amiga era tu amiga porque te eligió a ti para trabajar en pareja. Ay, fíjate, qué casualidad. Yo también pensé que era mi amiga, pero bueno, la hipocresía, ¿verdad? En estos tiempos está cañón. Entonces, ten cuidado. Ahorita trabaja contigo. Mañana, quién sabe. Pero bueno, amiga. Oye, nada más puedo dejarte de trabajar con tu nueva amiga. Este, borras la foto de perfil que tienes conmigo porque yo no quiero ser amiga, bueno, ex amiga de una hipócrita, ¿verdad? Y me regresas todos mis regalos que te he dado durante estos 14 años, por favor. Sí, ok, no me interesa. Mis, puedo trabajar sola, ¿verdad? Ok. ¿Qué? ¿Que quieres trabajar conmigo? No, ya estoy harta de las falsas amistades. ¿Qué? ¿Que solamente querías trabajar conmigo? Bueno, de todas maneras, no. Ay, no. Ay, como que esta hoja es falsa. Me recuerda a alguien. Ay, perdón, estoy hablando de mi hoja, ¿eh? De mi hoja. Ay, bueno, bla, 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 no quiero. Mis, tengo una duda sobre el examen. ¿Podría venir? Ay, a ver, relájese, mis. Obviamente no quiero que me pase ninguna respuesta, ¿ok? Ya sabemos que siempre, casualmente, todos los exámenes a usted se le olvida todo, ¿ok? Así que podría venir. Gracias. Mire, mi duda es en la 1. En la 1 tenemos 4 opciones, que es A, B, C y D. Yo pienso que es la A, pero la B también como que me suena, ¿sabe cómo? Y la C, bueno, ni se diga, también podría ser. La D la verdad no me suena. O sea, ¿qué opina? ¿Qué? ¿Qué lea bien? O sea, ¿cómo? ¿Eso significa que es la D? Ay, ok, pondré la D. ¿Cómo? No, no, no. Ay, a mí me está confundiendo. A ver, si me va a decir, dígame bien la respuesta. ¿Cuál es? A ver, tipo, a ver, hagamos lo más interesante, ¿ok? Yo pondré la pluma aquí y usted me dice, frío, 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 caliente, caliente, caliente. Ay, mis, por favor. A ver, donde caiga A, B, C. Ay, mis, qué grosera. No, obviamente nadie se va a enterar, ¿ok? Pero bueno, nos vemos en la evaluación docente. Y ahí sí va a querer que yo le ayude, ¿verdad? Pero bueno, bueno, no me ayude, no me ayude. No, 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 no. Ay, no. Yo sí le voy a decir, es que no se vale. Mis, perdón, ¿eh? Perdón que le interrumpa. Pero es que usted ya se pasó por 20 minutos de su clase. ¿Qué que ya sabía y aún así siguió? Bueno, entonces se me hace una falta de respeto de su parte porque usted siempre ha sido muy exigente con nosotros al momento de decirnos que tenemos que llegar puntuales a su clase. Y usted no ha sido nada puntual al momento de irse después de que su clase ya terminó. Así que le pido de la manera más atenta que nos deje salir a nuestro recreo. Que de hecho, si consideramos que nuestro recreo dura 30 minutos y usted ya nos quitó 20, nos terminan quedando 10. Y si restamos a ese tiempo 5 minutos que tardamos en recorrer toda la fila para llegar a la cooperativa y comprar nuestros sagrados alimentos, nos terminan quedando 5 minutos. 5 minutos que ni usted ni nadie come tranquilamente. Así que, por favor, también le pido de la manera más atenta que le diga al profesor de la siguiente clase que nos dé de 20 a 15 minutos como mínimo para poder ingerir nuestros alimentos tranquilamente. ¿Podrá ser mucha molestia? ¿No? Ok, muchas gracias. Ya nos podemos retirar, ¿verdad? Ok, gracias, mis. ¿Qué pasó, amiga? Que nosotras ya desayunamos entre clases. Cállate, la mis no sabe. ¡Ay! ¿Cómo la riegas? Gracias, mis. Ay, no, mis. Yo, yo quiero dar mi punto de vista sobre esta situación, mis. ¿Puedo? Tipo, me da la palabra. Gracias, mis. A ver, cállate, María. Ya dijiste todo lo que tenías que decir. Ay, no, 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 es que neta no puedo con esta niña, mis. A mis, mis, ¿le puedo decir que se calle? Porfa, porfa, cállate. Ay, no, es que esta niña no sé si está sorda o se hace. Neta, no para de hablar. O sea, más argüendera no se puede, neta, neta. Ay, no, no puedo. Mis, ¿le puedo decir? Gracias, cállate. Ay, bueno. Eh, mis, yo sugiero que el día de la Carmes no se vendan las garnachas de María porque, tipo, no se nos van a parar ni las moscas. Y, tipo, todo el mundo aquí sabe que las garnachas de María saben horrible. Pero nadie se atreve a decírselo. Sorry, yo sí. Sí, entonces, tipo, yo sugiero que vendamos unos brownies que yo hago súper ricos y súper healthy que, tipo, se venderían en un 2x3. Así que, ¿cómo? ¿Cómo que no los ha probado, mis? Ay, bueno, no se preocupen. Tipo, yo mañana le puedo traer una gama de sabores de todos los brownies que yo hago y, tipo, se vayan a... Amiga, o sea, ¿ya viste cómo se le está resbalando a mi novio? Y el otro no hace nada. Ay, no, amiga, de que estoy a dos de decirle algo, te juro, ¿eh? ¿Qué, qué no me crees? Chécate esto. Diana, puedes venir tantito, porfa. Sí, nena, no te quito más de cinco minutos. Sí, ven. Ay, hola, oye, creo que me acabo de percatar que eres un poquito despistada porque creo que eres la única que no se ha enterado que ando con Enrique. Sí, 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 justo con el que te tocó trabajar en el equipo. Exacto. Entonces, porfa, quiero que te alejes, ¿no? Un poco. Es que te veo que casi estás trepada arriba de él, ¿no? Entonces te ves mal, digo. Desde aquí se ve todo y te ves muy, muy, muy mal, ¿ok? ¿Cómo? Sí, 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 o sea, tú puedes trabajar desde tu banca y él desde la suya. No tienen por qué estar casi abrazados, ¿ok? Ok, porfa, ¿cómo que es tu amigo y no lo piensas dejar? Wow, olvidaba que eres de lento aprendizaje. Ok, voy a empezar de nuevo. O te quitas o voy yo y te quito, ¿ok? Porque es mi novio. Así es más claro. Ah, ok, ya entendiste. Ok, bye. Amor, ¿vienes, porfa, tantito? Sí, gracias, bye. Oye, ¿por qué estás ahí?